Hay mucha preocupación desde el sector sindical por los efectos que ha tenido el coronavirus en la estabilidad laboral de los nicaragüenses, explica José Espinosa. Son miles y miles los que muchas empresas han aprovechado para despedirlo. O la mayoría están en suspensiones temporales esperando que se normalice para llamar nuevamente. ¿Quiénes no han sido tocadas? Las embarazadas, los discapacitados, la gente mayor. Es decir, muchos están protegidos, pero tenemos hablando que por lo menos un 40% de la fuerza laboral está cesante y más aún afectada la fuerza laboral del sector por cuenta propia, conocido como el sector informal, que ahí está golpeando duro. Urgen políticas de emergencias para enfrentar el COVID-19 y proteger a los colaboradores. Mantener la distancia, el lavado de manos, el desinfectarse con alcohol, con gel y de ser posible no salir, pero que allá estás en una disyuntiva, si no salís, tu economía hogareña se viene al suelo, porque Nicaragua es un país donde la gente vive coyol comido, coyol quebrado, coyol comido. Así es de que hasta este momento nosotros esperamos que de manera urgente el gobierno, los empresarios, tenemos que, y los trabajadores, tenemos que buscar una reunión, de ir a fondo con el problema y proponer acciones, proponer soluciones, aunque no hay soluciones, sino que definitivamente entrar en tener un marco referencial, porque en este momento no hay. Marcos Medina, Noticias 12.